Música Chicos de nivel 1 comenzamos con las clases del curso de razonamiento matemático El tema que vamos a ver el día de hoy vendría a ser el tema de relojes Vamos a ver entonces 3 conceptos para comenzar lo que es la práctica Comenzamos con el número de campanadas Si a nosotros nos dicen cuántos intervalos tengo en 10 campanadas ¿Cuántos intervalos tendría? 9 Campanadas menos 1 te da el número de intervalos Por ejemplo, miren, yo tengo acá la primera, la segunda, la tercera, la cuarta campanada ¿Cuántos intervalos habrá? 1, 2 y 3 Entonces el número de campanadas menos 1 te da el número de intervalos ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El tiempo total El tiempo total que da todas las campanadas Por ejemplo, las 4 campanadas ¿A qué sería igual? Al número de intervalos 3 por cuánto dura de campanada a campanada El tiempo que dura de campanada a campanada ¿Estamos de acuerdo? Entonces 3 por el tiempo es igual al tiempo total de todas las campanadas ¿De acuerdo chicos? Listo Ahora vamos a adelantos y atrasos Nosotros tenemos la hora exacta Si está retrasado, la hora atrasada Si está adelantado, la hora adelantada Si yo quiero saber la hora adelantada ¿Estamos de acuerdo? Menos el adelanto sería la hora exacta Si yo quiero la hora atrasada Más, más el atraso es la hora exacta ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo A veces para ir al colegio Ustedes adelantan el reloj 10 minutos ¿No es cierto? Para poderse alistar un poco mejor Entonces cuando tú llegas al colegio Y has llegado, vamos a suponer, las 8 y 15 ¿Ya? Pero tu reloj lo has adelantado 10 minutos Llegaste 8 y 15 ¿Pero qué hora será realmente? ¿Cuál será la hora exacta? Si has llegado a las 8 y 15 Y has adelantado 10 minutos Le quitas los 10 minutos La hora exacta sería las 8 y 5 ¿Estamos de acuerdo chicos? Listo Entonces, eso tendríamos en esta parte ¿Ya? Luego vamos a la relación de tiempo Tiempo transcurrido y tiempo que falta por transcurrir Entonces, un día está catalogado por 24, 24 horas Entonces, si yo tengo, yo estoy acá en esta hora El tiempo que he transcurrido será para mi X Y lo que falta por transcurrir sería 24 menos X ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Si yo he transcurrido X horas Lo que me falta sería 24 menos X Vamos a suponer, vamos a suponer que son las 8 de la mañana ¿Ya? ¿Qué tiempo has transcurrido? 8, 8 horas ¿Qué te falta por transcurrir de todo el día? Sería 24 menos 8 Que vendría a ser 16 ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que son las 2 de la tarde Ahora son las 2 de la tarde ¿Qué hora es? En la hora real de 0 a 24 Las 2 de la tarde serían las 14 horas ¿Estamos de acuerdo? Si has transcurrido 14 horas ¿Cuánto te falta por transcurrir? Faltaría 10 horas ¿De acuerdo chicos? Listo Entonces, de esa manera tenemos parte de la teoría ¿Ya? Ahora vamos a parte de la práctica Dice el ejercicio número 1 Son más de las 3 Pero aún no son las 4 Si los minutos transcurridos desde las 3 Son el triple de minutos que falta por transcurrir Para que sean las 4 ¿Qué hora es? Entonces, el intervalo de tiempo que nos está dando Simplemente para nosotros es de 3 de la tarde ¿Ya? De las 3 horas Hasta las 4 Las 4 horas Entonces, en ese lapso En ese lapso Nosotros trabajamos ¿Con cuánto? Con 60 minutos ¿Estamos de acuerdo? Listo Ahora, tú te encuentras por aquí Esta es la hora en donde tú estás ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es tu hora exacta ¿Ya? Este es el tiempo que te has transcurrido Que para ti vendría a ser No sabes X Y lo que te falta por transcurrir Vendría a ser esto Que vendría a ser 60 menos Menos X ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos trabajando con minutos Entonces, X te va a salir en minutos Ahora vamos Dice Son más de las 3 Pero aún no son las 4 Si los minutos transcurridos O sea Si los minutos transcurridos Es X ¿Estamos de acuerdo? Desde las 3 Son Son el triple Son el triple De los minutos Que falta por transcurrir Que vendría a ser 60 menos Menos X ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos Que X va a ser igual Multiplicando 3 por 60 180 menos 3 veces X Este menos 3 Pasa aquí Sería 4 veces X Va a ser igual a 180 Entonces el valor de X Va a ser igual para nosotros 180 entre 4 Sería 45 ¿Qué cosa? ¿En qué estás trabajando? En 45 minutos O sea Ha transcurrido 45 Minutos ¿Qué hora será entonces? Si eran las 3 Más 45 La hora exacta Exacta Va a ser igual Las 3 Con 45 Minutos Y eso vendría a ser Nuestra respuesta En el ejercicio Número 1 ¿Ya chicos? Vamos al ejercicio Número 3 Ahora Dice El quíntuplo De lo que ha transcurrido Desde las 7 Es equivalente A lo que falta Para las 8 Entonces Igual Estás trabajando De 7 A 8 Nada más ¿Listo? De 7 a 8 Recuerda que para ti ¿Cuántos minutos hay? Hay 60 Minutos ¿Listo? Tu hora Exacta Que sea por aquí La hora exacta Los minutos Que has transcurrido Sería X Y lo que te falta Por transcurrir Sería 60 Menos Menos X ¿De acuerdo? Ahora vamos a la ecuación Dice lo siguiente El quíntuplo El quíntuplo De lo que ha transcurrido De lo que ha transcurrido Desde las 7 Es equivalente Es equivalente A lo que falta Para las 8 ¿Cuánto te falta Para las 8? 60 Menos X ¿De acuerdo? Menos X Paso sumando Sería 6 veces X Es igual a 60 Entonces para nosotros X ¿Cuánto valdría? 10 Minutos ¿De acuerdo? Entonces si nos pide La hora exacta ¿A qué va a ser igual? A las 7 ¿Cuánto ha transcurrido? 10 Minutos Entonces será La 7 Con 10 Minutos Y eso viene a ser Nuestra respuesta En la número 3 ¿De chicos? Vamos ahora a la número 4 ¿Qué hora es? Dice Si en el instante Del tiempo que falta Para acabar del día Exceden 6 horas Al tiempo transcurrido Ahí ya nos hablan del día Si es del día Nosotros comenzamos En las 0000 horas Hasta Las 24 Las 24 horas Entonces estaríamos trabajando Con el día Que viene a ser 24 horas En el instante Aquí es Tu hora exacta ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que ha transcurrido Que vendría a ser X para nosotros Y esto es lo que falta Que vendría a ser 24 menos Menos X ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos Ahora vamos Dice ¿Qué hora es? Si en el instante Del tiempo Del tiempo Que falta Para acabar El tiempo que falta Para acabar O sea 24 menos X ¿Ya? Excede en 6 Excede en 6 A las Al tiempo transcurrido Al tiempo transcurrido Excede en 6 Al tiempo transcurrido De nuevo Dice ¿Qué hora es? Si en el instante Del tiempo Que falta Por acabar ¿Estamos de acuerdo? Por acabar Excede en 6 Al tiempo transcurrido ¿De acuerdo chicos? Eso es lo que tendríamos Este menos X Le paso acá Pasaría sumando Dos veces X ¿Ya? Entonces acá sería 24 24 menos 6 Para nosotros sería 18 Entonces X Para nosotros Valería 9 ¿Nueve qué? 9 horas Porque estamos trabajando Con horas Ahora ¿Qué hora es? Dice ¿Qué hora es? ¿Estamos de acuerdo? La hora exacta Nos está pidiendo ¿Qué hora serán las horas? ¿Cuánto ha salido? 9 Entonces ¿Qué hora es chicos? Las 9 Las 9 horas Y eso vendría a ser La respuesta En el ejercicio Número Número 5 ¿Ya? Vamos ahora A la número 7 Dice Un reloj Señala La hora En igual número De campanadas O sea Si son las 4 de la tarde 4 campanadas Si son 5 de la tarde 5 campanadas ¿De acuerdo? Entonces dice lo siguiente Si para dar las 6 a M Tardó Tardó ¿Qué cosa? Tardó 4 segundos Ahí hay Entonces acá ponemos Campanadas ¿Ya? Intervalo Intervalo Y tiempo Y tiempo Por cada campanada ¿Ya? Dice Para dar las 6 ¿Cuántas campanadas Se habrá dado? 6 ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos Si ha dado 6 campanadas ¿Cuántos intervalos Habrán 6 campanadas? 5 ¿Listo? Ahora El tiempo total Te está dando Tiempo Total El tiempo total ¿Cuánto dice vale? 4 ¿Estamos de acuerdo? El tiempo total Dice vale 4 ¿Ya lo veis? ¿Ya? Para dar las 6 de la mañana Es lo que nos dice Tardó 4 segundos ¿Ya? ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Tardará En indicar Las 11 de la mañana? Las 11 de la mañana ¿Cuántos? ¿Cuántas campanadas dará? 11 ¿Cuántos intervalos hay? 10 ¿Qué tiempo tardará? X Eso es lo que tenemos ¿Listo? Entonces hacemos Una regla De 3 simples Ya no trabajamos Con tiempo En cada campanada Hacemos una regla De 3 simples Si el 5 intervalos Ha dado 4 En 4 segundos En 10 intervalos ¿Cuántos segundos Habrá dado? Entonces simplemente X por 5 ¿Ya? En aspa X por 5 5X Va a ser igual A 4 por 4 por 10 X entonces Valdrá Quinta Quinta Acá 2 Te saldría 8 8 ¿8 qué? 8 segundos ¿Estamos de acuerdo? Entonces para dar Las 11 de la mañana Se ha tardado 8 segundos ¿Ya chicos? ¿Listo? Vamos ahora Vamos ahora A la número 9 Dice Un campanario De una iglesia Tarda 12 segundos En indicar Las 4 de la tarde Ahí igual hacemos ¿Ya? Campanadas Campanadas Intervalo Tiempo total ¿Listo? Eso es lo que tenemos A ver Dice Un campanario De una iglesia Tardó 12 segundos En indicar Las 4 de la tarde Las 4 de la tarde Habrá dado 4 campanadas ¿Ya ha tardado ¿Cuánto? 12 segundos ¿Ya? 12 segundos Ahora la pregunta es ¿Cuánto tardará Para señalar Las 8 de la mañana? En las 8 de la mañana Habrá dado 8 campanadas ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos intervalos? Ah, te está pidiendo El tiempo que tardó ¿No es cierto? Ahora Recuerda que Campanadas Como el total No se puede Relacionar Buscamos el intervalo ¿Cuántos intervalos Aquí da? 3 ¿Cuántos intervalos Aquí hay? 7 Relacionamos aquí En aspa ¿Ya? Entonces sería 3 veces x Va a ser igual A 12 por 7 Tercia 1 Tercia 4 El valor de x Será 4 por 7 28 ¿28 qué? 28 segundos ¿Ya chicos? Entonces ya tendríamos Resuelto También La número 9 ¿Ya? Pues continuamos Con el ejercicio Número 11 Dice Un reloj Señala la hora Con igual número De campanadas Si para indicar Que ya son las 12 Tardó 4 segundos ¿Cuántas campanadas Sonará En 16 segundos? ¿De acuerdo? Entonces vamos Número de campanadas Número de campanadas Número de intervalos Número de intervalos Y Tiempo Tiempo total ¿Ya? Eso es lo que tenemos A ver Si han sonado Si son las 12 ¿Cuántas campanadas dará? 12 campanadas ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto habrá tardado? Dice 4 4 segundos Ahora ¿Cuántas campanadas Sonarán En 16 segundos? En 16 segundos ¿Cuántas campanadas Sonarán? Entonces Sabemos que Campanadas Sin número total No se puede trabajar Intervalos ¿Cuántos intervalos Habrá en 11? En 12 campanadas Simplemente 11 intervalos Aquí no sabemos Ya le voy a poner El valor de A ¿De acuerdo? Listo Entonces Multiplicamos aquí En A ¿Ya? Sería 4 por A 4 A Va a ser igual A 16 por 11 11 Por 16 Cuarta 1 Cuarta 4 El valor de A Entonces sería 40 44 Si A vale 44 ¿Cuántas campanadas Serán? Recuerda que esto es Intervalos Intervalos Más 1 Es el número Es el número De campanadas Entonces para nosotros X vendrá a ser ¿Cuánto chicos? ¿Cuánto? 45 Campanadas ¿Ya? Y eso vendría a ser Nuestra respuesta Nuestra respuesta ¿Ya? Vamos ahora A la número 13 Dice Un reloj Da 4 campanadas En 6 segundos Vamos igual Número de campanadas ¿Ya? Número de intervalo Y tiempo total Y tiempo total Dice Un reloj ¿Ya? Un reloj Da 4 campanadas 4 campanadas En 6 En 6 segundos ¿Estamos de acuerdo? ¿En cuántos segundos Dará 8 campanadas? 8 campanadas ¿En cuántos segundos Dará? Entonces vamos Al intervalo ¿Cuántos intervalos Hay? 3 ¿Cuántos intervalos Hay? 7 En aspa ¿Ya? Sería aquí 3 por X Es igual A 6 por 7 Entonces para nosotros X Tercia 1 Tercia 2 2 por 7 14 ¿14 qué? 14 segundos Sería Lo que dan Las 8 Campanadas ¿De acuerdo? Vamos ahora A la número 15 Dice Para sonar Al cuadrado Campanadas El campanario Tarda A segundos Vamos por acá Número De campanadas Número De intervalos Y Tiempo Total ¿Listo? Para dar Dice Al cuadrado Campanadas Dice Tarda A segundos ¿Ya? E indicar A campanadas ¿Cuánto tiempo Tardará Dicho Campanario Para indicar A campanadas Para indicar A campanadas ¿Cuánto tiempo Tardará? Eso es lo que nos está diciendo ¿Estamos de acuerdo? Listo Entonces El número de intervalos Sabemos que es Al número de campanadas Menos uno Al número de campanadas Menos uno Número de intervalos Al número de campanadas Menos uno Aquí hacemos en En aspa ¿Ve? Sería X por A al cuadrado Menos uno Va a ser igual A A Por A menos Menos uno ¿Estamos de acuerdo? Entonces X va a ser igual Pasamos a dividir Tendríamos Lo siguiente A Por A Menos uno Dividido Entre A al cuadrado Menos uno ¿De acuerdo? Tendríamos Que el valor de X Va a ser igual En la parte de arriba Tengo A Por A Menos uno Abajo Es una diferencia De cuadrados ¿Ve? Es una diferencia De cuadrados Que es Un A Menos uno Por Un A Más Más Un ¿De acuerdo? Se simplifican A menos uno A menos uno Y te estaría quedando A dividido Entre A más Un Segundos Y eso vendría a ser Nuestra Respuesta ¿Ya chicos? ¿Listo? Entonces Tengan en cuenta Esto de ahí ¿Ya? Eso viene a ser Nuestra Respuesta Entonces ya tenemos Resuelto Hasta la número Quince A ver chicos Vamos al ejercicio Número Diez y Doce De la Autoevaluación ¿Ya? En la número Diez dice Si en ocho Segundos Se han escuchado Cinco Campanadas Vamos Número De Campanadas ¿Ya? Número De Intervalo Y Tiempo Total ¿Listo? Es lo que tenemos Dice Si En ocho Segundos En ocho Segundos Se han escuchado Cinco Campanadas ¿Estamos de acuerdo? En doce Segundos En doce Segundos ¿Ya? En doce Segundos ¿Cuántas Campanadas son ¿Cuántas Campanadas? Entonces Número De intervalos Aquí Cuatro Número De intervalos Aquí X Menos Uno En aspa Y tendríamos El número De campanadas Sería X Menos Uno Multiplicado Por ocho Va a ser Igual A cuatro Por Por doce ¿Listo? Simplificamos Ayúdenme Aquí será Cuarta Uno Cuarta Dos Mitad Uno Mitad Seis ¿De acuerdo? Tendríamos Que X Menos Uno Es igual A cuatro A seis X Entonces Para nosotros Será Siete Siete ¿Qué? Siete Campanada Siete Campanadas Y eso Y eso Vendría A ser La respuesta En la Número Diez ¿Ya chicos? Y vamos a la Número Doce Dice Si un boxeador Demora S segundos En dar G Golpes ¿Cuánto tiempo Demora En dar G al cuadrado Golpes? A ver Los golpes Es igual Al número De campanadas Entonces Le ponemos Número De golpes ¿Ya? Número De intervalo Y aquí Ponemos El tiempo Total Entonces Vamos Dice Un boxeador Demora S segundos Demora S segundos En dar En dar G golpes ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo Cuánto tiempo Demora En dar G al cuadrado Golpes ¿Listo? Entonces En G golpes ¿Cuántos intervalos Habrá? G menos Menos 1 En G al cuadrado G al cuadrado Menos Menos 1 ¿Listo? Hacemos en aspa Y tendríamos Que X Multiplicado Por G menos 1 Va a ser igual A S Multiplicado Por G al cuadrado Menos Menos 1 ¿Listo? ¿Listo? Entonces X va a ser igual Pasamos a dividir Y tendríamos Lo siguiente Que S Multiplicado Por G al cuadrado Por G al cuadrado Menos 1 Dividido entre G Menos 1 Esto es una diferencia De cuadrados Segundos X Entonces va a ser igual En la parte de arriba S por G menos 1 Por G más Más 1 Dividido entre G menos Menos 1 ¿Listo? Y en S van G menos 1 Con G menos 1 Entonces X te estaría Quedando S Multiplicado Por G Más 1 Segundos Y eso es lo que nos estaba Pidiendo ¿Ya chicos? Entonces Ya estaría resuelto Los 10 ejercicios ¿Ya? Para ustedes Por favor Vendría Los pares Que falta por resolver El 2 Y el 4 De la Auto Evaluación ¿Ya chicos? Eso sería todo En cuanto a las clases del curso Nos vemos la próxima semana En el siguiente Tv 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 Gracias.